Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. 28 de abril del año 2022 es el día en el cual el Presidente de la República, por decreto emitido desde el COE Nacional, declaró al Ecuador como un país 100% reactivado económicamente y sin mascarillas. Los datos del vacunómetro a corte del 26 de abril de 2022 indican que tenemos el 86% de la población con la primera dosis, el 83% con la segunda y apenas el 34% con la primera dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis. Los datos se tornan interesantes si los miras desde la cobertura de la vacunación en provincias y en los grupos de edad de quienes nos hemos vacunado. Este es uno de los puntales sobre los cuales se afincó el mensaje del Presidente, el buen camino del plan de vacunación. El segundo pilar sobre el cual se sostuvo su discurso fueron los datos del número de casos positivos, fallecidos, la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos en los servicios de salud. Datos alentadores, sin embargo, espero que sean reales, confiables y que tengamos superado el subregistro que nos acompaña desde el inicio de la pandemia. Esto nos lleva a pensar ¿cuál es el camino recomendado para cuidar de mí, de mi familia y seres queridos? ¿Cuál es el nivel de protección que quiero llevar? Nos sacamos la mascarilla y se acabó. La máxima es no te contagies de SARS-CoV-2 y debes buscar todos los caminos para reducir tus posibilidades de contraerlo y desarrollar la famosa COVID-19. Quiero compartir con ustedes el día de hoy en este espacio de Periodismo Público Ecuador una serie de sugerencias para tener en cuenta una vez que nos han declarado país sin mascarilla. Primera, no dejes de vacunarte, en especial las dosis de refuerzo, y si aún no las tienes, no dudes, anda y búscalas. Segunda sugerencia, no te saques la mascarilla si estás en lugares con muchas personas y que tengan poca ventilación. Ejemplos, los buses de las mañanas, el mercado el día de feria, las casas de salud y hospitales, las filas enormes que se producen en los bancos, entre otros sitios que ya los conocemos. Tercera sugerencia, al menor síntoma de COVID-19, gripe y o catarro, primero consulta con tu médico de cabecera, quédate en casa, y si de forma irremediable debes salir, hazlo, pero usa de forma permanente y responsable la mascarilla. Seamos responsables para con los demás y entre todos alcanzaremos una reactivación con salud. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.